Déjame que viva entre tus brazos otra vez Déjame que diga mi verdad Y si el sueño vibra entre tus manos dejaré mi verdad Mi verdad Déjame que viva tus recuerdos Sin tu piel Déjame que diga mi verdad Y si el sol disipa tu silencio dejaré claridad Claridad Y si sueño yo por ti Y si cae mi amor No habrá nada más allí Déjame que sangre la herida otra vez Déjame que sueñe esta noche otra vez Para verte Solo verte Para verte Solo verte Déjame que viva en tus ocasos sin querer Déjame que diga mi verdad Déjame que viva en tus ocasos sin querer Mi verdad Mi verdad Mi verdad Y si sueño yo por ti Y si cae mi amor Lo eres No eres todo sin decir No eres todo sin decir Para verte Para verte Para verte Solo verte Déjame que viva en tus ocasiones sin querer 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 Número en tus ocasiones sin querer